saludos damas y caballeros que es que está todo mal que es que hay que reescribir toda la historia desde el principio a ver que yo sé que esto me interesa porque sería un currazo un dineral y los historiadores consagrados de bisoñé seco no nos lo van a poner nada fácil porque habría que quitarle su gran prestigio pero es que hay que repetirlo todo y no me vale la excusa de que gastaríamos muchísimo papel recibiendo lo todo porque existiendo en la maravillosa era digital esto ya no es excusa pero vamos que esto es totalmente necesario porque además mucho me temo que encima va a haber que reescribirla cada poco tiempo porque cada día los científicos van sacando nuevos estudios que derriban por tierra todo lo que ya hemos aprendido así que creo que lo mejor y más económico es que todos asumamos de una vez por todas que la historia no es un bloque inamovible sino que es una cosa que está viva que es cambiante y que podemos modificar sin tapujos con cada análisis o estudio que salga sin que muera ningún bisoñé porque no sé por qué todos tenemos bastante interiorizado que la historia está escrita por estos hombres casposos y que por lo tanto sus protagonistas también son hombres bien y partiendo de todo esto quien tenga máquina del tiempo que la coja y quien no que tire de imaginación que es mucho más barato porque nos vamos al paleolítico superior y podéis elegir cualquier año que queráis entre el 40.000 y el 20.000 antes de cristo vale ya hemos llegado y os pongo en situación primero que no hay wifi y segundo que estamos en la segunda mitad del último periodo glacial o lo que es lo mismo la famosísima edad de hielo vamos que hace tanto frío que los casquetes de hielo se extienden por mar y tierra nosotros somos el homo sapiens y somos la única tribu hominina que ha sobrevivido y convivimos con mogollón de animales que vale que ya no son los dinosaurios pero que también acojonan porque por ejemplo está el dientes de sable el león y el oso cavernario el entelodonte o el gastornis y estos son los carnívoros pero no penséis que los herbívoros dan menos susto porque tenemos a los mamuts lanudos a los uros los bisontes o los bos primigenius y estos son de los que supuestamente nos alimentamos bueno al menos vivimos en estas acogedoras cuevas que hemos decorado preciosamente con estas pinturas rupestres hechas con pigmentos que hemos recogido nuestros ratos libres y claro que tenemos fuego pero claro hay que cuidar de él constantemente para que no se apague y dependiendo del año que hayas elegido al que te has trasladado al paleolítico superior pues posiblemente tengas también que hacer recolección de algunos frutos y bayas bien ahora piensa cómo vas a sobrevivir a todo esto chungo e bueno pues además tienes que sumarle a tu cargo tres o cuatro críos menores de ocho años y una mujer que no sale de la cueva porque solamente está pariendo y dando la teta entonces cómo crees que estos machotes lograron sobrevivir cargando con esas vagas en un mundo tan hostil pues es imposible joder ni antes ni ahora la única manera que habría de sobrevivir es haciendo equipo es colaborando todos independientemente del género porque si no no hay manera o repartes las tareas o te come el mamut a ver si lo piensas todos los miembros del clan tenían que estar al 100% de sus capacidades no podrían ni siquiera permitirse tener a un miembro miope como para dejar que todas las mujeres se quedasen en la cueva haciendo nada porque qué pasa que tenemos a estos machotes que cazaban que hacían la comida que cuidaban del fuego que buscaban bayas y frutos que buscaban también cuevas nuevas para trasladarse traían el agua y además en sus ratos libres pintaban las cuevas a mí la lógica me dice que para sobrevivir el clan repartía tareas que eran cosa de todos que se repartían las tareas independientemente del género salvo lo de parir y dar la teta por razones obvias y bueno aún se están haciendo miles de estudios científicos para saber más y mejor cómo vivían nuestros antepasados por ejemplo el arqueólogo dan snow de la universidad de pensilvania en el año 2013 sacó un estudio basado en otro previo que afirmaba que las huellas de las pinturas rupestres estaban hechas por mujeres desmontando así la teoría de que los primeros artistas eran hombres snow basó su estudio en el que se realizó en el año 2002 por una universidad de reino unido que descubrió que existía una correlación del tamaño del dedo índice y el anular inherente a la especie humana que distinguía entre hombres y mujeres así el centro nacional de investigación de francia diseñó un programa de ordenador que medía los tamaños de los dedos determinando si las manos habían pertenecido a hombres oa mujeres y con esto hicieron un estudio por numerosas cuevas con pinturas rupestres repartidas por francia y el norte de españa finalmente es no tras el estudio realizado determinó que más del 50 por ciento de las huellas eran femeninas como las pinturas rupestres de huellas de manos en negativo pintadas con la técnica del aerógrafo generalmente van acompañadas de representaciones de animales los investigadores siempre han tenido claro que serían escenas de caza o que la evocarían y que por lo tanto habrían sido siempre pintadas por hombres bueno da igual si al final todas las pinturas rupestres no fueron ejecutadas exclusivamente por mujeres lo que sí que está claro es que la pintura fue un acto de colaboración en el que todos los géneros participaban y esto hace la pintura mucho más grande tampoco sabemos qué significaban o para qué servían no sabemos si tenían un fin mágico o simplemente un método de divulgación para contar cómo era su entorno la teoría más plausible es que fuesen imágenes que apoyasen un relato contado por el chamán o el la persona más anciana del clan para contar una historia o algún relato religioso encontré un documental buenísimo que se llama cuando el hombre empezó a hacer cine que es una maravilla porque te enseña pinturas rupestres con filajes a modo de animación y que es una maravilla porque plantean la teoría de que hay una especie como de escenas en movimiento representadas en las paredes es una maravilla y os dejo el link abajo así que creo que lo más importante que podemos sacar del estudio de dan snow es que demuestra que el arte nace con nosotros que es inherente al ser humano y que es de todos de hombres y de mujeres bueno como primer paso en nuestra aventura para dar voz a las mujeres artistas creo que está genial esto es un buen comienzo os dejo el link de interés en la cajita de información para quien quiera seguir investigando espero que este vídeo os haya gustado entretenido que hayáis descubierto algo seguidme en instagram porque de lunes a viernes soy bastante activa con post de historia del arte y con los stories con mis locuras dando un like para hacerme saber que este tipo de vídeos os está gustando suscríbete y acciona la campanita para no perderte el próximo vídeo comenta abajo todo lo que quieras porque sabes que siempre te leo y tarde o temprano te termino contestando y comparte este vídeo en todas vuestras redes sociales para hacer llegar el arte y las mujeres a mucha más gente porque ya sabéis todos que saber de arte a todos nos hace mucho más sexys yo por mi parte nada más que puedo daros las gracias por verme y que nos vemos en el próximo vídeo chao no lo tengo claro no es que un poco de juego de tronos que te comen el mamut siempre han supuesto que eran escenas no es que 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 no estoy haciendo un estudio sobre un estudio en numerosas cuevas repartidas por el norte de esa está bien Por ejemplo, el arqueólogo de Anne Snow de la Universidad de Pen... Dilo otra vez, porque has mirado fuera. Vale, lo tengo claro. ¡Vamos! ¡Pues es imposible! No grites tanto. ¿Qué descubrió? ¡Ya! ¡Gracias!